Mi nombre es Cristina Ramírez García, estoy en el equipo de atletismo desde a estas fechas, pues ya son 25 años, desde el 90. Y ya de ahí para acá, pues ya sigo mundiales en Italia, en Finlandia, en Francia, ya no hago cuenta, siempre que voy gano, pues en la prueba que me ponen gano. Voy a hacer honores a mi bandera y a mi pase. Yo pienso que la mujer debemos de superarnos también. El hombre tiene derechos, la mujer también. No porque somos mujeres nos van a hacer menos, no. Podemos, podemos correr, podemos competir, podemos trabajar, podemos hacer todo. Yo le echo muchas ganas porque quiero escuchar mi himno y que toda la gente se cuadre mientras lo cantamos y viva México. Para mí es un orgullo ser mexicana.